Málevo, requintado y presumido que has pretendido ser mi avión Vas muerto en la parada si has creído que has engrupido mi corazón Parece que ser hombre decidido y haber nacido, la hora de acción Como los diantes que en la partida por una paica se jugaban la vida A Málevo de antaño Y Arna y Magua al cáncer Derramaba el engaño con chamullo de miel Y quedaba en ofrenda el pellejo por su frente Málevo de antaño que ya no hace gole Evoco tu recuerdo tan querido En los latidos del corazón Tu voz suena una en la calleja Como una queja de abandonión Málevo de los tiempos que se fueron Lo que hoy hicieron fue imitación Pero les falta en la partida Sangra y guapeta Pa' jugarse la vida A Málevo de antaño Que Arna y Magua al cáncer Derramaba el engaño con chamullo de miel Y quedaba en ofrenda el pellejo Y quedaba en ofrenda el pellejo por su frente Málevo de antaño que ya no hace gole Y quedaba en ola